Yo me he puesto a analizar ¿Por qué siempre pasa así? No se consigue para comer Y para guardiante sí Si buscas para un remedio Casi nunca encuentras plata Y si es para una botella de ron Todo el mundo hace una vaca Por eso es que yo te digo Con mucha sinceridad Cuida bien tu dinerito Que es poco amigo de verdad Cuida bien tu dinerito Que no hay amigo de verdad A la papa no A la calle sí Si buscas para un remedio Dicen Yo no tengo aquí A la papa no A la calle sí Pero después que tú te vas Compran de mis dos ganas A la papa no A la calle sí Que son las cosas de la vida Que yo nunca comprendí A la papa no A la calle sí Y hasta la misma familia Te niegan el pagatín A la papa no A la calle sí Pero diré cosa buena A la papa no A la calle sí A la calle sí Cuida bien tu dinerito A la calle sí ¡No te agradeceré! ¡No te agradeceré! Para Pápano, para Caña, sí, sí Para Pápano, para Caña, sí, para Pápano, lo dice Luis Para Pápano, para Caña, sí Pero no, no, cositas ricas son las cosas de la vida que yo nunca comprendí Para Pápano, para Caña, sí Para Pápano, para Caña, sí Para Pápano, para Caña, sí Cuidado bien tu dinerito, cuídalo bien Cuídalo bien, un poco amigo de verdad Cuídalo bien tu día Gracias por ver el video.